Hola que tal amigos, que gusto saludarles, quien les habla Carlos Ordóñez para compartir con todos ustedes a través del www.deportestvc.com un poco de la previa del partido que va a vivir el Olimpia ante Maratón, partido que se juega en San Pedro Sula los leones que se han quedado en la ciudad industrial toda esta semana, previo al partido contra el Atlas habían viajado a San Pedro Sula, jugaron el partido y se han quedado entrenando en la ciudad industrial de nuestro país el Olimpia llega súper motivado, venció 4 a 1 a nada más y nada menos que al último bicampeón de la Liga MX lo cual no es poca cosa, se dice hoy, se valora hoy, muchos lo celebran hoy, muchos lo disfrutan hoy pero previo al partido había mucho respeto por parte del Olimpia y creo que esa seriedad con la que enfrentó ese partido el Olimpia le permitió ganar como terminó ganando el partido así que hay un impulso emocional por el lado del equipo de Pedro Troglio entendemos que será un once alternativo, habrán jugadores que no participaron del duelo contra el Atlas eso para darle frescura al once que va a enfrentar al Maratón y lo que son las cosas, luces y sombras en este duelo Olimpia vive un momento espectacular, por contra Maratón su último triunfo fue contra el Honduras del Progreso de eso ya han pasado 5 jornadas ambos equipos a nivel de Liga vienen de empatar el Honduras del Progreso fue el último equipo al que le pudo ganar Maratón imagínense ustedes cuánto ha pasado de eso el Maratón empató con el Vida 0 a 0 en el caso del Olimpia, bueno, ese empate frente al equipo de la Perla de Lulúa es lo que ha establecido la previa del partido hay una diferencia enorme en relación a los puntos 13 puntos de diferencia tiene el Olimpia sobre el Maratón Maratón de ganar podría superar al Real España y podría superar al Motagua podría dar un gran salto, claro está si estos dos equipos que les mencioné no logran sumar puntos es un partido clave para Maratón en el caso del Olimpia solo es un partido para completar una fecha entendemos dónde está la prioridad del equipo de Pedro Troglio pero al tener un plantel tan amplio como el que tiene el conjunto melenudo no dudamos que los jugadores que salgan a la cancha van a dar mucha batalla y siguen siendo para mí favoritos, pese a que van de visita pese a que no va a estar el once estelar entre comillas Olimpia sigue siendo favorito para quedarse con este partido hasta aquí nuestra previa de este duelo entre Maratón y Olimpia que usted va a poder disfrutar a través de la pantalla de Deportes Televisante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!